Sal casada de la iglesia, que te estamos esperando, con el pandero en la mano, que es ella por muchos años. Para poderles cantar y decirles lo que siento, quisiera ruiseñor ser y tener mucho talento. A los novios y padrinos, los buenos días les damos, y a la demás gente toda, que vienen a acompañarlos. Les damos los buenos días, a los novios y padrinos, sumamente agradecidas, las mozas de Villabrino. Un morenillo gracioso, tiene la novia de hoy. Soy simpática y muy amable, y de muy buen corazón. Salga al campo señora, verá que verde romero, verá que ramo de flores, al lado del caballero. La señora novia de hoy, nuestra antigua compañera, lleva la gala en la ciana, por su condición sincera. Desde hace mucho tiempo, se conoce la gran fama, que tiene el señor novio, en el bache de Chaciana. Es sencillo en sus maneras, afable en todos sus actos, condiciones excelentes, y en conjunto un buen muchacho. Hay en la presente boda, una relumbrante estrella, que es la señora madrina, la más insigne doncella. La madrina de esta boda, merece muchos honores, vale más ella sin nada, que con muchos más millones. Mi Dios quien fuera madrina, mi Dios quien pudiera ser, para estar con el padrino, que es mucho de apetecer. Cantamos con mucho gozo, y muy llenos de placer, al arrogance padrino, del pueblo de San Miguel. Como a la novia y madrina, queremos con distinción, por eso solo cantamos, lo que dicta el corazón. Son flores que se criaron, bajo el influjo del frío, y hoy se encuentran más lozanas, que los jazmines y lirios. Quedamos pidiendo a Dios, haga feliz matrimonio, y los padrinos de hoy, sustituyan a los novios. Entre alegre comitiva, de parientes y de amigos, le alzan por su elegancia, los novios y los padrinos. La madre de la casada, nadie debe extrañar, que se le fue la paloma, que tenía en el palomar. Sepa el novio, que hoy empieza, donde acaba su querer, y que la que va a su lado, ya no es novia o su mujer. Al padrino nada nuevo, le enseña a nuestro cantar, porque si quiere bien sabe, por donde se va al altar. La idea del celibato, desecha el señor padrino, y emprenda luego animoso, y el matrimonio, el camino. El señor novio y padrino, descienden de la nobleza, y Asturias siempre ha tenido, fama de ser gente buena. Padrino más arrogante, mi madrina más alada, lástima es si se gastan, en esta triste montaña. Pues de Brañas vino el novio, aquí sea bienvenido, que honra con su presencia, al pueblo de Villabrino. En la iglesia parroquial, del pueblo de San Miguel, se fueron a enlazar, una rosa y un clave. Sembras tristiernas miradas, en el surco adolescente, y hoy hallaréis por fruto, vuestra dicha incompetente.